La primera, disculpame, que justo estaba contestando en serie. Perfecto, yo soy médico. Ustedes tienen granada, la primera en gramola, la segunda en escenario, la tercera en... ...acá en... ...le decía una cosa. Claro, y la tercera, si como quieran, la definimos ahí en el momento. Si lo llevas tú y Zoner. Cierto, lo llevo yo siempre, yo hago que me ponga el ojo siempre, listo, listo. No, 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 tú y Zoner. Tres aguas, tres aguas, tres aguas, listo. Venga, pues hala. Ok. Uy, 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 uy. La noche, joven. Ya no se lleva la canción, ahora es detrás del humo todo, tío. Detrás del humo no se ve... Como todas. Reventar. Habrá que cargar el buffo, ¿no? De no ser acceso. Sí, sí, alguien tranquilo, la primera limpiamos y de ahí ya son los tres aguas. Tenemos que haberlo hecho. Ya gol 10. Ya lo bajamos de cator. Vamos, vamos, vamos. Listo, lo llevo. Pues yo creo que la última vez que lo hicimos así sacamos un 12. Sin buscarla. Agua, agua. 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 Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, agua, agua. Pero no era con las aguas, a ver, no. No, no, no. Si, a alguien se le fue la mano. Mmm... ¿Qué va a hacer? Es que cambiamos la estrategia Ah, vale, vale Lo entendiste, ¿no? No agarro el ojo el dedo de vuelta, no pasa nada No, 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 no ¡Ale, aquí el kick es joder, Mario! ¡Ya está! Sí, ustedes van con los daños Qué ganas de dar por el culo, tío Bueno, ¿qué va a hacer? Está pegando que yo lo consigo llevar No, es que ustedes tienen daño No, es que ustedes tienen daño Puedo hacerte cosas que nunca te volverán a hacer ¡Oh! Lo llevo a mesa de pool Deben tener agua ahí ¿Ahí viene? Sí, sí, cuando llegue Agua Agua ¿Tienes mazo? Sí, sí Sí, sí Estoy guardado aquí al medio Estoy en medio Ya le bajaste y demás, cabrones No va por ti Esto es acojonante ¿Cómo que no va por ti? Que no, que no, que tengo yo el ojo Y os quisiera reventar a vosotros No, porque nos pasamos del cap Acojonante Amigo, te voy a aplaudir, tío Es un puto gran Vamos campeón No, no, pero puede por vosotros estar de una manera, tío Que no es normal, eh Será mi nueva colonia Ahora sí vamos, mi ¿Querés que el ojo yo? ¿Tenemos gente adentro? No No te pongas delante Te has comido todas mis balas Ya te digo Llévalo para escenario Hay un bloque No, levanto ya Ahora entendéis, ¿no? Mucho daño, pero poco aguante El escenario trae Voy Ahora que salen NPC Vale Entro por dentro para refrescar Vale, dale, dale Avísame cuando Voy Agua Ahí viene Venga, que sí, que sí Dale, dale, dale Muerto Voy a saludar al gordo No, el gordo Iba a decir, está muerto, pero no se jode No, el gordo He visto toda mi vida pasando delante Exagerado Solo fue de los últimos 5 y 8 Así dice Yo es que la verdad es que se han bebido, que me gusta el sabor Un pequeño detalle Cada uno disfruta sus drogas a su manera Oye Sí Oye Oye, ahora Tú sabes la fila de gente Que va a los Y da al tío Porque se mete al polvo en el culo Alá Podía vivir Podía vivir sin ese dato Está de moda ahora eso ¿Por qué se coloca antes? Sí, pero Joder, ahora Dice Esto tiene ya más años que Será que se ha vuelto a poner de moda Pues eso es un peligro Es un peligro bastante gordo Bueno, vamos a matarlo a saco, ¿no? Sí, dame un segundo Muy bien, que estaría El Vertex te voy a llamar, tío Porque ese traje se lleva a los Vertex Es vegano Ese es el traje que te dan por terminar Sí, te da este Y si quieres pagar Te puedes sacar el desierto O el de nieve No me gusta ninguno Porque además en este juego No tiene razón de ser el sniper Vámonos No No baja, no Arriba Me tiro más hoy Mirad al guardaputa bajado Es que fíjate dónde se ha quedado el cabrón, tío Opa Cuidado Lo intento No te pido más No, tú no te pido más ¡Fíjate que no te pido más! Opa ¡Fíjate que mi حing No te pido más del mundo Sí No. 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 Si, si, si. Lo sé, lo tengo muy presente. Tarde, si. ¿Te lo saco el dorón o no? Si, 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 lo lo saco, si. Ah, ya lo cagamos, eh. Cosas que pasan. Una de mejores familias. Cosas que suceden. Eh, que pasa Atila, buenas. Saludos de Atila, chicos. ¿Has oído, Atila? Que si tienes tres más que hacemos raid. Tres. Ahora entraba a fer, eh. Tres. Si somos cinco. Cinco y tres, claro. Ha escrito aquí. No tengo sobrecarga, señores. Ha escrito o diciendo que... Ahora se ha tirado. Ahora hay trotarátulas. No lo sé, me ha salido en pantalla. Dice que en 30 minutos ha entrado. No, Atila. Tiene masito. Drone, Drone. Roto. 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 Tarántulas. Ahora dentro que esté llegando a casa. Clan MXP y amigo, lo ha escrito. Petiso, Petiso. Tiene maso. El gordo. Metedle al gordo. Metedle al gordo. Metedle al gordo. Metedle al gordo. Tiene maso el gordo. Tiene maso el gordo. En realidad. Ya la hago. Buena. Ya la tienen. Quieren sobrecarga ni conchos pollos. ¿Para qué la tiras ahora? Porque ahora... Y porque ahora la tenia. Jajaja. 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 Uh tengo una llave. A ver si tengo suerte. Nunca me ha salido. Ah tengo dos. Me dio lo que tengo antes. El record. El orgullo de mi. Oh yeah. Tengo dos. O un modificador de 30 y que me debes, ¿no? Ah, qué lindo, me parece que se me ha buggeado como a Sony puedo abrir de vuelta. Abierta una vez. Abierta dos veces. La misma porquería me tiró a veces. Dime. Aquí, pegando tiras. No, pero cuando estéis lo decís y me salgo. ¿Qué va? Aquí hay uno que no hace más que caer, ya me he cansado de aguantarlo. Espero que yo. Entra por mí si quieres. No, que me da igual. Venga, ya estamos. Queremos jugar contigo, Alejandro. ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Ya me salió! ¡Tarde! ¡Ya me salió! A ver cómo se ha abandonado aquí. Una vez que no puede haber más de dos MXP a la vez juntos. ¿Y eso? Porque se buggea. Se buggea por más que nada. A ver. ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? Pues depende. Si es de noche y... Bueno. Cierro sesión. Ya tomas por culo. Si es de noche, no te salgo. Ya está. ¿Otro gol? Hombre, sí. Ya va, yo también. Ya que estáis. Es importante de... ¿Qué te lo dedico ahora? Seguro que de medicina sabe más que tú No sé, pero te quito de jugar Chicos, chicos, lo tengo que dejar Hasta luego Como todas Para plantar en la finca, no jodas ¡Qué bien te lo vas a pasar! No, no Yo no quiero árboles, hostia No quieres tú, pero ya vas a querer No pasa por lo que vos querés Y lo sabes A ver si te enteras quién manda a esa casa Ya de una puta vez No me gustan los árboles Si le he llegado a gustar Y que vas a plantar No, Ariel, no Yo no puse Compró ¿Cómo puse esto? Un castañero Un castañero Que es un color Y yo ¡Vente a la vida! Porque pensé que me lo decían No, no, lo decían No, no, lo decían Bueno Yo me iba a reír mucho de ella Si me iban a caer una hostia Sí Sabía que me iban a caer Entonces Hay que pagar ¿Estañero? ¿No? 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 Dale, Alberto Porque vives en una ciudad No te jode No, que va Si se pone tonta Le digo Como no te calles Te pego dos hostias Y escuchamos Y es verídico, ¿eh? Sí, normalmente Solo lleva gafas de sol Y no es porque me moleste el sol Porque no te hagan bullying Y dice que la de Fernando Dijo el truco, tío De meter las naranjas En un calcetín Más de uno está acojorado Bueno Y la de Fernando y la mía son primas Pues Actualizan a la vez Malo A ver ¿Cómo vamos aquí? ¿Quién va a izquierda y quién va a derecha? Con mucho cuidado Dos pa'laste Dos pa'laste Dos pa'laste Venga Iro Ahí sí se te ve mejor Por eso él es el primero en caer Creo que ha hablado demasiado Ya verás Cómo vas a quedar tú Si me voy a quedar A la mitad Se ve como una puta Uy, ¿cuántos hay por ahí? Uy, no nos dejarán subir, Alberto Roto Roto Y yo casi, casi A mí casi me ha roto Pero también ¿Cómo nos pudo matar a los dos de la vez, Ariel? De un tiro Por si estáis juntos También Pero eso es otro tema Ah, que habéis roto Sí, sí Me iba a romper Por algo sería ¿Cómo os dejáis matar a los dos a la vez? No lo sé Mancos No sé O sea Debieron de dispararnos Con una escopeta Y un perdido con hace medio a mí Y otro a él Porque si no, no es cierto ¿Tú, Ariel, cómo fue, tío? ¿Te tiró la torreta? ¿Qué en coche te tiró? Por la ventana La torreta, la torreta me tiró No, no, no La torreta me tiró Es que me tiró la torreta también Cuando tiré el jugador Me tiró la torreta La torreta La torreta con el lag Me tiraron a mí Hijo puta Ya sabes, aprovecháles para el lag Listo ¿Dónde vamos? Alejandro Ariel Izquierda arriba Yo izquierda abajo Y Sí, pues Todo bien Claro Se hace el boludo, ¿no? Me da igual ¿Cómo me contesté? ¿Cómo me contesté? Vete para arriba Ah, dicen cuando active nada más ¿Cuando? ¿Activo? Coño, él ya está tardando Y yo tenía que estar activado Y cagó la madre Ya está activado Sí Sí, tío, sí 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 Sí, tío, sí Menos mal que sé Yo creo que pasa de todo Sí, sí, sí Me cambiaron Porque Porque alguna Alguna vez Alguna vez Que nos estamos metiendo con él Yo creo que ya pasa Nos mutea Y a tomar por culo Y os quedáis ¿Tú no ves quién estábamos hablando? Que ya lo dije yo Doneto, ¿te has dormido? No, no, no Estoy aquí Sí Qué gracia Anda, anda ahora todo ligado Con el puto Warhammer Que va a acabar reventado ¿Por qué no le saltan los putos trofeos? Joder, pero estaba más feliz Hostia, seis veces que solo ha tenido que pasar ¿Eh? Porque por lo visto eran cinco personajes Pero al final eran seis Debe ser que alguno era desbloqueable O yo que sé A mí es que como pasa de la primera Y no me engancha el juego Tiene un trofeo que es Pásatelo vistiéndote de tal manera Pásatelo vistiéndote de tal Dice no O sea que tanto por culo que me has dado Y no vas a platinar el juego Tira ya el primer pulso, Alberto Ahí viene Sí En cuanto los vea Que no vienen Vendrán los dos a la vez Y nos matarán Ahí viene Suelto Chucco lo que me dejó Voy Y aquí vas a ir a buscar munición Como has dicho que estaba sin Mira cómo está el caminche No me había dado cuenta que le habían hecho tanto daño Hostia Hostia Es verdad El camión queda al borde muchacho Está fuera Eso suena Eso suena Eso suena Eso suena Eso suena Eso suena Quedó el camión Que no explota Que no explota Que no explota Que no explota Y si toma Bloquear Por eso me salió Que malo soy Yo hago lo que me dice Alberto ¿Quién es el más antiguo? ¿Quién es el más antiguo? Alejandro es teniente ¿No? Es el responsable ¿Teniente Chusquero? ¿Teniente Chusquero? Eh... ¿Teniente Chusquero? ¿Teniente Chusquero? ¿Teniente Chusquero? Esa nunca lo había escuchado Alejandro Joder Bueno, claro No has hecho la Milde Alejandro Sí Alejandro tampoco Alejandro Bueno Sí, sí Sí, sí Me gustó mucho Eh ¿Y eso te llevamos entonces? La Mola es la primera ¿No? 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 Vale ¿Dónde llegáis? Espera Me cambio el arma Tenerlo claro Por favor Limpiamos Y la primera onda hacemos Gran Mola Y de ahí escenario Listo Bueno Yo le tiro la granada No En 3 es agua Intentemos Que viene Que viene Que viene No Pisa vida No Joder El que va a pisar vida Sí, ya En medio de la gran Mola Tenéis vida Limpiamos, y listo. Uff, me acabo de pegar el gordo. Me voy a buscar cura. Ya, ya, ya. Queda uno, listo, limpio. Yo tiro... Albert, vos hace gira. Te la tiro yo a la primera, vale? Te invito yo a la primera. Cuidado granada. Dale agua. Ahí viene. Se abusan. Daño, daño. Afuera, afuera, Albert. Vení, vení, vení. No sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Si me dijiste tú, creo que era ya... Pero Albert fue el que giró, ya está. Falta sincronización. Te vao. Para correr los laikers, el que tenga el corazón. ¿Tú lo tienes? Albert. Vale, lo vas a llevar aquí. Limpiamos o lo llevas al comedor, vale? Corre los laikers. Tú corre, 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 que soy una puta. Alejandro, limpia rápido todo. Listo, ya está limpio. Ya está limpio. Espera, levanto. Cuidado, cuidado. Cuidado, levanto. Vale. También. Ah, que tengo loco yo. Que tengo loco yo. Si. Se le han ido los botones. Alja, traelo para los sillones. Así suena le da. Vale. Espérate que lo mismo le tira un espadazo. No sé lo que le va a dar. Vale, agua, agua. A darle masito, anda, por favor. Ya tiene. A ver, darle aquí dentro. ¿Está listo? No. Mira si sale el gordo. Ay, 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 ay. No vale, no vale. Es... Bukake. Buah, me metí en todo el puto. Están del lado del mar. Vale, lo llevo a pool. ¿Qué pasa Fer? ¿Estás en Levisión? Si. Está gordito él. Está aquí, está aquí. A ti lo he visto en el juego también. Está controlado. Está controlado, lo estoy mirando todo. Sí. Muerto el gordo. Tengo el ojo yo. Levántelo... Levántelo a Zoner. Ya estoy ahí. Yo tengo el ojo. Y yo... Incas la rodilla. No hay... Ya lo tienes que tenerlo desgastado. Voy para mesa de pool. Si me tiran en la cura el médico. Ah, me echa el médico. Dios mío. Me tiene liberado. Por un tubo. Ah, sí, sí, entró, mira. Sí, sí entró, sí entró. Mirá vos. Joder. Es un burriagazo aquí de la orca, nada. No pasa nada. No pasa nada. Me piro a fiesta, eh, chavales. Con el gordo, cabrón. Es que joder. Nunca os vi hacerlos tan mal, eh. Sinceramente. Desconcentraros, chicos. Ojo. Uf, tío. Creo que me han matado. De la impresión, ¿no? Sí. Tráelo para... Para sillones. Así lo liquidamos. Tú estás seguro que lo quieres liquidar, doctor? Sí, le tengo loco puesto. No. Que viene. Necesita apoyo. Que no viene, hijo de puta. Ahora, dale. ¿Y tú qué haces, tal? Pues... Ahora mismo es hoy el reserva. No, estábamos mirando a ver si... Si entraba Atila y tal, pues... Lo mismo juntábamos para un array. Faltaría uno. Atila creo que está. Pero no sé si está en este audio. A ver. Es como las películas de Santiago de Ure y amigo. Pensé que te iba... Aquí también sale un tren y perdemos a niños. ¡Hala! A ver... ¿Ha ganado el Sporting? Sí ¿Ya ha ganado, no? Sí Escucha, yo si tú apagaba iba a hablar con Vanessa como político es más doble No Por eso estoy aquí O sea, somos el segundo plato Es que debe de estar de atar en la cara ahora mismo Buenas noches para todos ¿Cómo anda? Buenas noches Bueno, bueno, pero la mayoría en democracia Los saludo a la mayoría Total Padece un ocito Vale, vale, vale Sí Supuestamente Yo lo... Supuestamente O sea, vale ¡Qué jesuera! ¡Ya baila y dispara a otro! ¡Me cagol la puta! ¡Ah mí me! ¡Ah mí me la estáis viendo todo el día! ¡Ah mí que me hiciste! ¡Baja! Oh, se ha escapado. ¿Sabes que fue por inercia? Porque me estoy sacando el pegamento y lo levanté. Mira donde se escondió el otro. Aguantalo. Inicilazo. Sí, hombre. A ver, cagando, hostias. Ya tú ya sabes cómo es esto. Hijo de puta, hola. Ay, mis hileros. No, chicos, si no disparáis al pequeño, nos mutilamos. Pero... ¿Quién no está? Es que está escondido ahí, el cabrón. Ahí está, ahí está. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ya pide droga. Ya pide droga. Ya pide droga. A favor. No lo sé. Parece falso. Total. Muerto. Roto. Venga, tiene mazo. Venga, tiene mazo. Venga, apégale. Venga, apégale. Vamos a hacer una mazmorra de nivel 125. ¿Existe? Sobrecarga. Ah, bueno, sí. Hasta 150. No. Tiene mazo. Venga, chavales. ¿Y la sobrecarga? Son de 100, las máximas. Sí, el más. Ya, ya. Ya lo siempre. Si está una tía dándole, eh. Porque se me va la pinza de lo de los niveles de mazmorra y el nivel de los enemigos. No sé qué pasa con mi piña. Es que si tú tienes nivel 100 y no puedes subirlos, es una putada, eh. Una de 120 o 150. A ver qué pedimos que regalar, ¿no? Sí. No sé qué dijiste, que te querías, te querías Adenosa. Que subieron la probabilidad de que te salga el Super Unicórmico. No, es que ahora ya le salen por las orejas a Fer. Brazos al cabrón. No, porque no hago las rapales. Sí, por lo menos, bueno, chingada. Algo bueno, pero el médico nos dejó morir. Acá dejo un M1A. Por ahí alguno le sirve, pero no hay en el médico. Lo hemos hecho el número intenso y hemos estado rapando. Este. El M1A se cubre. Hola, rojo. Vamos a hacer right. Pregunto. Pues somos siete, ¿no? Sí, un uno bueno. Busca un manquito por ahí. Voy... Me dan menos de diez minutos. A ti no tenías por ahí uno que quería hacer raids hace tiempo. No sé si lo tienes conectado. Sí, el tema es que no está conectado. Debe estar trabajando en este momento. Puede ser de Panamá, creo. Qué casualidad, eh. Qué casualidad, eh. Qué casualidad, eh. Qué casualidad, eh. Déjame ver. Menos de diez minutos vuelvo y de ahí ya estoy para raid. Si querés le escribo y le pregunto. Oye, vas... Ariel, vas mucho al baño, yo me iría al urólogo, eh. No, no, no. Tengo que ir a comprar algo y vuelvo. Por eso. A comprar algo, eh. Pero no había sido ya el Mercadona. Te lo voy a la mañana y ahora me acabo de acabar de tu casa. compadre algo, eh. Sí, sí. Vamos a hacer buen acto, eh. Necesitamos uno para raid. ¿Se viene alguien a lo pongo? Ponlo. ¿Claro? ¿Claro? Pón... Póntelo, pónselo. Claro que sí. Los terminator, eh. Oh, mami, mami, blue! Oh, mami, blue. Alberto. Sí, sí. ¿Le echamos el ojo, Javier? ¿Qué pasa, hola? Es que esas nuestras, todas las compañerías Hola Hola Magdalena No puedo decírtelo porque es tanto en el directo Ya, ya me río No puedo decírtelo porque es tanto en el directo Ya, ya me río Gracias. Gracias. Gracias.